El pasado domingo la barriada del matadero de Isla Cristina vivió su día grande en torno a las fiestas en honor de su patrón, San Francisco de Asís. Como es tradicional a las 20 horas y desde la casa hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, comenzó la procesión del santo, la cual se extendió hasta la medianoche. Acompañada musicalmente por la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte, el cortejo transcurrió por las calles del barrio, finalizando con un gran espectáculo de fuegos artificiales y la puja de la vara. La procesión estuvo organizada por la Asociación de Vecinos y Prohermandad de San Francisco de Asís. El alcalde del municipio, Genaro Horta, junto con algunos miembros de la corporación y la representación de asociaciones y hermandades del municipio, acompañaron la procesión, la cual puso fin a un intenso fin de semana.